Para los profesionales ha supuesto un gran esfuerzo, pero a la vez ha sido gratificante. Ha significado un trabajo en equipo. Nosotros estamos, al trabajar en los quirófanos, acostumbrados a trabajar con pacientes críticos, pero sí que es verdad que los circuitos y la manipulación de elementos o de productos es complicada. Y nos hemos adaptado fácilmente, porque en cuanto al hecho de poder utilizar los EPIs, nosotros cada día estamos acostumbrados a hacer el manejo de estos complementos de protección, como son la bata, los guantes, la mascarilla, gorro. Sí que es verdad que el manejo del paciente nos hemos tenido que adaptar, pero creo que ha sido un esfuerzo que entre todo el equipo lo hemos conseguido y hemos adaptado en tiempo récord.